Luisiana Ríos llega al cierre para entregarte un resumen completo y actualizado de las noticias más importantes del día. Los vecinos de ese condominio se preguntan cómo es posible si cuentan con 24 horas de edición. Participan tiempos negros en las finanzas de los detalles de esta jornada electoral. Y recuerden que mientras ustedes duermen, yo sigo pendiente de lo que ocurre en esta ciudad, siempre muy cerquita de ustedes. Al cierre, de lunes a viernes a las 11 por América TV.